Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, cuidado Y en esta vez, con la garantía de Huaraca Music Presenta Al más esperado De Huaraca Acelerando corazones Yo quiero ser chofercito del carro de Sarcholite Yo quiero ser chofercito del carro de Sarcholite Porque el motor está nuevo, corre aquí de estos por hora Porque el motor está nuevo, corre aquí de estos por hora Esto va para todos los choferes que se enamoran de esas curvas peligrosas No hay otra cosa más linda, ser chofer y ser soltero No hay otra cosa más linda, ser chofer y ser soltero Solteras, viudas, casadas, todas me dicen te quiero Solteras, viudas, casadas, todas me dicen te quiero 7-3 cordiales A todos los del gremio amarillo A los duros de las 10-07 Hey Isaías Cuidado que hachen a 10-13 Porque hay 6 patitas a la calle No hay otra cosa más linda, ser chofer y ser soltero No hay otra cosa más linda, ser chofer y ser soltero Solteras, viudas, casadas, todas me dicen te quiero Solteras, viudas, casadas, todas me dicen te quiero Con esta canción, saludo a los grandes conductores del Ecuador Y allá en los Estados Unidos Va para ustedes De mi amor te olvidarás, de mi cariño te olvidarás Pero si puedo jurar, lo que hicimos de sol jamás Lo que hicimos de sol jamás De mi amor te olvidarás, de mi cariño te olvidarás Pero si puedo jurar, lo que hicimos de sol jamás Lo que hicimos de sol jamás De mis llamados te olvidarás, de mis abrazos y besos te olvidarás Pero te juro, de las travesuras, eso nunca podrás olvidar Y solo recuerdos quedarán, ¡qué bonito!